Así que me encanta, mi mamá perra. Ay, cotizado, mi amor, te tengo que decir una vaina, mi cuchuchito de mamá. Y ahora, ¿quién se murió, mi hija? Dime, dime, chimi, dime quién se murió. Tú no ves que cuando yo salgo del trabajo lo que quiero es chatear un chin. Yo no quiero estar que tú me estés contando vainas, porque todo lo que tú cuentas son como cosas no constructivas, que eso no sirve ni para una construcción. Ay, Dios lindo, pero ¿y cuál es tu tema? ¿Y qué es lo que te pasa a ti? Pero tú últimamente tú estás como muy aburrido, mi niño. Lo que pasa es que yo te estoy cogiendo el rating y tengo más gente que tú, porque tú estás muy aburrido haciendo videos. Y ahora vine yo, niga. Ay, Dios mío, déjame reírme. Pero ¿y cuándo tú vas a tener más views que yo, linda? Oye, tú lo primero que tienes que agarrar es. Tú ese pelo que tú estás, tú pareces como que dos gallos pelearon y ninguno ganan, como que quedan empates. Primero, tú lo que tienes que hacer es derrizarte. Ponete linda, porque ahora la mujer que no está muñeca, que no tiene culo, que no tiene teta, no tiene nada, niña. No, 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 no te apures. A que lo sea, mi mamá. Tú sabes que yo estoy esperando que llegue el Otase. Para yo ponerme un par de teticas en Santo Domingo y ponerme la nalga, porque eso es lo que hacemos todas las dominicanas, que esperamos que llegue el Otase. Tú vas a ver, mira, que hasta tú, tú me vas a coger. Mira, tú vas a estar como un perrito atrás de mí. Pero ¿y cómo a qué hora vas a hacer eso? Soñar no cuesta nada. Oye ya, vamos a dejar el maldito gochinche. Y déjame contarte, déjame contarte qué pasó, mira. Resulta que yo fui a la discoteca y yo entera, se mira, uy, como él, bueno, mira, tenía cuadrito. El tipo estaba bueno, tiene carro bueno. Y él se la echa, que él cree que él es el más bacano de la discoteca. Bueno, resulta que yo fui a una tienda de celulares a chequear mi bill. Y yo veo a ese tipo así, yo vi ese pollo, probé ese pollo grandísimo así. Y el gringo empezó a decirle par de cositas. Mi hija y el tipo no sabían nada. Oye, mira, el tipo le decía, what's your name? Y él le dice, no, 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 inglés. Ese es aqueroso. Tú lo ves de que comprando rosé y comprando bebida cara. Y tú lo ves que mira, no sabe nada inglés. Que mira, hay muchos dominicanos que tú lo ves de que se la echan, de que ellos sí, que ellos andan en carro bacano. Y mira, y son residentes. No tienen esa ciudadanía y casi tan ilegal que lo están mandando para Santo Domingo. Que tú sabes que del primer atosáen, el primer peo que se tiren y le caen a mano a la policía, lo mandan para allá. Y tú lo ves aquí. Digo, que ellos son los más bacanos, que tienen más mujeres. Y no saben ni pío ni pago de inglés. A mi hermana, pero a la verdad que usted lleva más vida que Bobby se ha muerto. Coño, pero déjalo por si él no sabe hablar inglés ni nada. Déjalo que haga su bulto porque tú sabes que a las mujeres le gusta que le hagan bulto. A las mujeres no le importa de que con un hombre estudio no hay nada. Si le está dando su cuarto y la está manteniendo, olvídate mi niña. Así que señorita Chimi, apunta por otro lado porque yo no quiero que los videos digan que yo estoy diciendo vaina. Tú sabes que eres tuyo. Yo no sé nada de esa cosa linda. Diablo, tipo, pero yo nunca he visto un hombre más amalgado como tú. A ti no se te puede contar ni un mardito bochinche. Diablo, tipo, pero mira. Ay, yo te voy a dejar todo tranquilo. Yo me voy de aquí. Diablo, por fin se fue esta mujer. Coño, pero ¿y con quién fue que yo me casé? Loco. Oye lo que me dijo la mujer mía. Un chime. De fulano, el fuertecito ese. Dije que privando es fuerte, muchacho. El tipo no sabe ni decir ni hay. Oye, ese tipo le pueden vender un libro de inglés sin barrera y que no le entra nada.